Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy interesado del tema que vamos a hablar, porque vamos a hablar del proceso de referéndum constitucional, de reforma constitucional italiana. Pero antes de eso... Súper interesante. Pero antes de eso, vamos, y quisiera repasar un poco, porque tú eres profesor de cultura italiana. Háblanos un poquito... Exactamente. Háblanos un poquito de eso, porque la cultura italiana es interesante brevemente. Esto no se va a convertir en una clase de cultura italiana. Por supuesto. Pero ¿por qué surgió eso de hablar italiano, en el sentido de ser profesor de italiano y dar clases de cultura italiana? Bueno, antes que nada, porque mi padre era de origen italiano, él nació en la provincia de Pescara, en la región de Abruzzos. Yo estudié en Italia también. Tengo una licenciatura en estudios italianos en la Universidad de Pisa, y tengo una especialización en la historia de Europa también. Acá en Venezuela me he dedicado prácticamente a la enseñanza del idioma y de la cultura italiana en varias instituciones. En la actualidad trabajo como coordinador de estudios culturales y de segundas lenguas electivas del Departamento de Lingüística de la Universidad Metropolitana. Qué bueno. Mira, recuerda que tuvimos una actividad bien interesante en la Metropolitana, que hablábamos del fascismo italiano, hablábamos también de Maquiavelo. Estábamos preparando una de las Da Vinci, que bueno, después no se pudo dar, pero bien interesante. Mira, y la intención de este conversatorio es que yo también tengo ascendencia italiana y bueno, una de las mejores maneras de participar y ser ciudadano es participar directamente en este tipo de eventos de votación, pues, ¿no?, prácticamente. Exactamente. Y bueno, ya seguramente a muchos de la comunidad italiana, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, les habrá llegado algo como esto. Y algo como esto, en la cual se va a votar sí o no. Esa es la famosa pregunta, Roberto. Esa es la famosa pregunta del sí o no. Hablemos un poco en qué consiste y cuál es el alcance de esa reforma constitucional a la que se le está preguntando a los ciudadanos italianos si se pronuncian sobre un sí o sobre un no. Bueno, básicamente, Roberto, y buenas noches para toda la audiencia y para las personas que nos escuchan. Este referéndum constitucional que fue aprobado el año pasado y que se debía llevar a cabo en marzo de este año, pero que fue suspendido por la emergencia del COVID-19, lo que prohíbe prácticamente es la reforma de los artículos 56, 57 y 58 de la Constitución Nacional Italiana, en lo que se refiere al número de parlamentarios. Italia es un país, una república parlamentaria, que posee dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. El Senado en la actualidad tiene 315 miembros y la Cámara de Diputados en la actualidad tiene 630 miembros. Muchas fuerzas políticas italianas consideraban que en tiempos de austeridad, en tiempos en los cuales la política de la Unión Europea es aquella de cortar fondos y ahorrar para balancear los déficits fiscales y las balanzas de pagos de los países miembros para que tengan economías más ordenadas. Digamos que en esa onda el Parlamento italiano votó por una reforma que condujese a la reducción del número de parlamentarios. Esta reforma de la que estamos hablando hoy en día prevé que el número de parlamentarios se reduzca de una manera muy drástica. Prácticamente un 35 o 36% de los parlamentarios ya dejaría de ejercer funciones para el próximo periodo constitucional, para las próximas elecciones políticas, que son las elecciones en las cuales se eligen los parlamentarios. Y la Cámara de Diputados pasaría de tener 650 miembros, perdón, a tener solo 400. Y el Senado pasaría de tener 315 miembros a tener solo 300. Lo que según las cuentas de diversos entes y de diversos organismos financieros italianos, establece que el Estado italiano estaría ahorrando porque esta es la principal, digamos, bandera de los partidos que propusieron esta reforma y que fue apoyada prácticamente de una manera masiva en el Parlamento. Repito, la principal bandera es que el Estado italiano se estaría ahorrando entre 66 millones y 145 millones de euros al año. Y esto se representa en las cuentas nacionales entre un 0.01 y un 0.02%. Pero, ¿qué sucede? A nosotros como ciudadanos italianos en el exterior, que tenemos derecho a votar y que tenemos una representación en ese Parlamento, también se nos ve afectado el número de representantes. Te explico el motivo. En la actualidad existen seis senadores y doce diputados que representan los intereses de las comunidades italianas en el extranjero, de los ciudadanos italianos que residimos en el extranjero. ¿Y cómo se vería afectado ese número de parlamentarios? Pues bien, el número de diputados, que es doce, pasaría a ser solamente de ocho. Y el número de senadores, de seis, pasaría a ser solamente cuatro. Esto ha sido duramente criticado por las organizaciones italianas en el extranjero, especialmente en la Argentina y en el Brasil, que son las circunscripciones electorales italianas en el extranjero que aportan mayor número de votantes y aportan mayor número de representantes extranjeros a ese Parlamento. Porque ellos dicen que quedarían con una menor representación y que sus voces dejarían de ser oídas con la misma fuerza que se escucha en la actualidad en el Parlamento italiano. Esa es básicamente la mayor protesta que se ha presentado en contra de este referéndum. Si bien dentro del territorio italiano ha conseguido una mayoría abrumadora, los últimos sondeos hechos desde la semana anterior hasta esta semana establecen que entre un 65% y un 75% de los italianos votaría sí. O sea que votaría a favor de la reforma y por ende a favor de la reducción del número de parlamentarios en ambas cámaras. Eso es básicamente lo que conlleva o a lo que conllevaría esta reforma constitucional. Mira, es interesante también, por supuesto, uno tiene una nacionalidad y vives en el extranjero. Por supuesto, la relación directa con las fuerzas sociales que se mueven en el territorio nacional italiano es distinta para quien estamos afuera. Y no solamente eso, porque uno padece también las propias presiones de donde estás habitando. Por ejemplo, no es lo mismo un ciudadano extranjero que está en Italia, en Argentina, en Brasil, en Colombia o en los Estados Unidos que los que están allá. E incluso Italia. ¿Quién tú nos puedes explicar la riqueza cultural italiana de que a pesar de que es un solo país hacia afuera, a lo interno tienen muy marcada su contacto social? Entonces vemos que las realidades son distintas. Pero algo que me llama la atención, y no quiero opinar porque no soy ni profesional del derecho allá en Italia y menos en materia constitucional, pero te ponen en una sola pregunta las tres modificaciones, ¿no? ¿Apruebas todo o nada, no? Porque es importante destacar que el artículo 56 es sobre los diputados, el 57 es sobre los senadores, y el 59 es sobre los senadores vitalicios, ¿no? Entonces, a lo mejor, no tengo los números y a lo mejor tú has visto esa incidencia, a lo mejor esa cantidad de dinero que no es que 60 millones o 140 millones de euros sea poca cosa, pero a lo mejor dentro de un contexto global, como tú lo estás diciendo que es un 0,0 algo, lo más pesado serían los senadores vitalicios, que son aquellos que son designados por los presidentes o que a lo mejor pudieran ser más álgidos, ¿no? Esa discusión. Ha habido en las noticias o en esos sondeos opiniones sobre por qué no se hicieron separados o cómo afectaría cada, digamos, cada artículo y cada renglón en esos ahorros. Bueno, evidentemente hay un ahorro que corresponde al gasto que debe cada región italiana aportar al Senado. También se vería reducida la participación en algunas regiones, pero uno de los puntos de honor, por así decirlo, de esta reforma es el de los senadores vitalicios o senadores a vida, como se llaman en Italia. ¿Quiénes son estos senadores vitalicios en Italia? Por lo general son figuras que son designadas por el mismo Parlamento o por el Presidente de la República por su trayectoria y por sus aportes a la cultura, a la ciencia o a la sociedad italiana y los expresidentes de la República que cesan en funciones pasan automáticamente a ser senadores vitalicios. Muchos sectores de la sociedad italiana vienen solicitando la eliminación de esta figura del senador vitalicio desde por lo menos mediados de los años 80 porque se consideraba que eran figuras que no tenían ningún tipo de participación dentro de la vida política porque se trataba de personas que tenían una edad muy avanzada y que por lo tanto ni siquiera podían asistir en muchos casos a las sesiones del Parlamento. Creo que con esta reforma constitucional se cumple el deseo de esos sectores de la sociedad italiana pero ¿cuáles son las consecuencias que esto puede traer más allá del hecho simplemente de hacer una reforma lineal del número de parlamentarios? Tenemos que comenzar diciendo que esta reforma no toca bajo ningún punto de vista las funciones del Parlamento italiano las funciones de la Cámara de Diputados y las funciones de la Cámara del Senado seguirán siendo las mismas esto bajo ningún concepto se toca ¿qué es lo que sucede? El Estado italiano lleva a cabo una reforma constitucional que prácticamente fue avalada por la mayor parte de los partidos políticos en el primer momento cuando se iniciaron las discusiones el gobierno italiano era una coalición entre el movimiento 5 Stelle que es un partido de antisistema y otro partido de antisistema pero de extrema derecha que es la famosa liga liderada por Matteo Salvini a lo largo del digamos del desarrollo de los acontecimientos en la política italiana la liga de Matteo Salvini se separa de esa mayoría el gobierno del movimiento 5 Stelle estuvo a punto de caer pero encontró una tabla de salvación milagrosa en un partido de centro izquierda que es el partido democrático que ha sido protagonista del gobierno italiano en los últimos 20 años y es una fuerza de importancia es una fuerza que tenemos que considerar como muy fuerte el movimiento 5 Stelle y el partido democrático llegaron a acuerdos y lograron mantener el gobierno que hoy preside el doctor el doctor Conte Giuseppe Conte que dentro de mi manera de ver ha cumplido una muy buena labor no obstante todas las situaciones difíciles que se han presentado en el parlamento en los últimos tiempos la reforma política o la reforma constitucional no traerá mayores problemas desde el punto de vista político desde el punto de vista del funcionamiento del estado italiano como ya lo dije es una reforma lineal que simplemente puede o lo que simplemente busca es bajar reducir el número de senadores y de diputados para causarle un ahorro al estado italiano para que esos fondos puedan ser destinados a otras cosas quizás más importantes como la salud a la cual en Italia se le han quitado fondos en los últimos 10 años se le han quitado muchísimos millones de euros y por eso el sistema sanitario nacional italiano en una época considerado el mejor de Europa hoy es un sistema que funciona de una manera muy lenta y que posee muchos baches y muchos errores y que incluso ha sido víctima de denuncias de mala praxis médica y de largos tiempos de espera para las operaciones de personas que requieren intervenciones con urgencia se dice que quizás el hecho de tirar estos fondos al sistema de salud podría mejorar un poco la situación claro tendríamos que ver un análisis un poco más detallado de lo que se tiene pero por supuesto y volvemos entre 60 y 140 millones de euros no es que sea mucho pero hay que ver cómo incide directamente en ese presupuesto porque por otro lado tú vas a tener una merma de esa vía de comunicación del ciudadano a través de sus representantes en lo que yo considero en el caso por supuesto italiano porque es una república parlamentaria más marcada que otras pero vemos que podría haber una merma en esa en esa participación porque en definitiva son unos cuantos diputados y unos cuantos senadores y como tú bien destacas desde el punto de vista de los ciudadanos italianos en el extranjero que van a ver mermada esa ese acceso ¿no? entonces ese tipo de discusiones se ha llevado al foro se han discutido muchísimo si existe una relación entre lo que te estás ahorrando versus el impacto en la participación en el parlamento mira el estado italiano en este momento o mejor dicho los partidos que forman parte del sistema político italiano son partidos que buscan de alguna manera llamar la atención del electorado porque están muy próximas las elecciones regionales y las elecciones municipales y por lo tanto se busca ganar votos la medida de reducir los números el número de parlamentarios es una medida popular yo diría de cortes populistas que ha sido apoyada por partidos de derecha y de izquierda en Italia el electorado está muy descontento con el desempeño de los partidos políticos en Italia de verdad que hay una separación muy marcada entre la clase política y la sociedad civil y lo que se está buscando de alguna manera es que la sociedad civil se vuelva a acercar un poco al mundo político se vuelva a acercar a la política y vuelva a seguir a sus partidos que como te digo están muy golpeados por las malas gestiones que han tenido en los últimos tiempos para mí es una medida efectista para mí es una medida de corte político pero sobre todo es una medida de corte populista porque hay una cosa en la que nadie ha pensado cuando tú reduces un parlamento que tiene en total 900 945 miembros y lo llevas a 600 miembros cuántas personas que trabajan para esos parlamentarios entre asistentes secretarios portavoces van a quedar sin empleo esa es otra cosa que se debe tomar en cuenta ok el estado italiano se está ahorrando una cierta cantidad de dinero pero la cantidad de personas que está dejando sin trabajo en una sociedad italiana en donde el trabajo precario y los contratos a tiempo determinado con sueldos de 700 y 800 euros son los que marcan la pauta y el día a día del ciudadano de a pie en Italia ¿cómo queda la sociedad? ¿cómo quedan esas personas que dejan de trabajar para el parlamento? es una de mis preguntas ok se reduce si la participación se reducen las voces se reducen las personas que representan aquellos que no tienen derecho a ser escuchados por la lejanía y también tiene una segunda causa negativa en el hecho de que estás cortando puestos de trabajo no de los parlamentarios sino de las personas que para ellos trabajan cuyo número desconozco por lo menos los claro que por supuesto estamos llamando a votar ni si ni no simplemente no nos podemos no nos podemos o sea acostumbrar que simplemente bueno porque me parece yo creo que es un trabajo ciudadano también tratar de ahondar en que hay otros hay otras consecuencias no vas a ver limitado por algún lado el acceso a cualquier petición a cualquier tema que quieras elevarlo al parlamento a lo mejor eso pudiera limitar a personas que puedan lanzarse por partidos no tradicionales al cortar el número de participación vas a cortar a lo mejor aquellos no tradicionales el costo de verdad es suficiente porque cuando te dicen que tienes que rebajar costos no significa que lo hagas a través de esta medida a lo mejor había otras medidas mejores para poder optimizar los recursos que tú tienes o sea yo creo que cada ciudadano que va a votar tiene la obligación personal que yo creo que uno debe ser muy crítico individualmente en poder estudiar por qué estás votando y no dejarse llevar por bueno nosotros somos digamos expertos conocedores no porque lo hayamos estudiado sino porque lo padecemos de que la gente vota a ciegas entonces yo creo que este es un caso interesante a lo mejor y eso sería interesante medirlo a lo mejor los resultados del no son más en el exterior que dentro de la propia Italia territorial yo creo que sí y por supuesto esos resultados habrá que hacerles una lectura específica a lo mejor en Venezuela es más el no que el sí a lo mejor un país que tenga más italianos va a ser más el sí que el no quién sabe yo estoy casi seguro que en las circunstancias electorales del extranjero el no va a ganar de manera abrumadora lo que pasa es que el peso del no dentro de lo que es la cantidad de electores que votan en el extranjero va a ser prácticamente ínfimo si todos nos encuentran que dentro de Italia votan casi 51 millones de personas va a tener un peso específico muy muy bajo y no va a tener la capacidad de voltear la tortilla por así decirlo de hacer que el no revierta los resultados pero creo que son voces disidentes que se van a tener que escuchar y que este nuevo parlamento evidentemente más reducido tendrá que tomar en cuenta otra cosa que a mí me preocupa Roberto es la cantidad de personas que integran las comisiones y subcomisiones del parlamento italiano que al haber menos parlamentarios evidentemente tendrán menos miembros y el trabajo de esas comisiones fluirá de manera más lenta en un país como Italia en donde ya los procesos burocráticos son muy muy lentos entonces ahora la lentitud va a ser mayor claro es que a lo mejor esa merma no solamente es en el número de diputados sino de trabajadores en áreas administrativas y a lo mejor los procesos internos propios de ese poder público van a verse afectados también son muchas aristas más allá de un simple sí y un no dentro de un sistema de partidos multipartidista poco polarizado dentro de lo que es la clasificación política que Giovanni Sartori hace de los partidos políticos y de los sistemas de partidos los partidos políticos italianos van a tener que realinearse y van a tener que repensar sus ideologías para poder alcanzar escaños dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado porque ahora van a tener menos oportunidades y aquí los que vienen más golpeados evidentemente son los partidos minoritarios los partidos que tienen por ejemplo uno o dos representantes en la Cámara de Diputados son partidos que prácticamente se ven condenados a perder cualquier tipo de representación y podían incluso desaparecer que es lo que creo yo que está tratando de hacer el Estado italiano está tratando de llevar ese sistema multipartidista poco polarizado quizás a un sistema bipartidista o a un sistema de tres partidos principales que sean los que de alguna manera tengan que parlamentar hablar y pactar en Italia hay muchísimos partidos políticos de centro izquierda y de centro derecha que participan y que hacen vida en este en este parlamento sin contar las organizaciones políticas en el extranjero yo creo que por lo menos desde el punto de vista positivo esto va a reordenar el sistema político italiano y va a lograr que los partidos se repiensen que los partidos se reorganicen y que traten de estar más cerca de la gente que traten de explicar mejor cuáles son sus propuestas de trabajo y sus propuestas de gobierno para que el electorado pueda tener confianza en ellos mira Juan te voy a decir algo muy interesante yo tengo y tengo la preocupación y se dio yo no quería llevar esta conversación a temas de clases o temas jurídicos entonces tú llegas y me mencionas a Giovanni Sartori entonces automáticamente uno dice y lo que estaba tomando notas es porque te dicen Giovanni Sartori pero es que no podemos nada más mencionar a Giovanni Sartori porque yo soy abogado entonces tú me dices así uno sabe que la mente vuela y empieza a decir bueno pero que interesante donde dejamos a Giovanni Tarello a Paola Comanducci a Ferraioli que están escribiendo muchas cosas recientes pasaremos horas y horas en esto Roberto pasaremos horas y horas en esto y no terminarán nunca horas y horas en esto porque así como tú eres profesor de cultura italiana yo no tengo mayores conocimientos de cultura italiana más allá de las vivencias que uno tiene pero sin la profundidad a lo mejor que te da el estudio digamos específico pero la cultura legal la cultura jurídica italiana es muy rica de verdad que es algo que yo tuve oportunidad de tener una 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 estadía corta en Italia estudiando y de verdad que es un placer absoluto ¿no? mira hablar de de todos los profesores además no solamente con los que estudié mientras estuve allá sino todos siempre que estudiamos Derecho tienes a Carneluti a Calamandrey dígame Norberto Obvio pues vamos a hablar de política vamos a hablar de Norberto Obvio yo tuve oportunidad de estudiar también unas materias con Michelangelo Bovero profesor mío en interpretación también estuvimos con con Guastini profesor Guastini mira es más todo eso fue en el Instituto Tarelo entonces te imaginarás la cantidad de lecturas y uno estando allí es una cosa impresionante es más un gran no sé si llamarlo directamente como profesor o como amigo que es Alesio Sardo él conversamos para ver si si algunos profesores comentábamos esto de derecho constitucional bueno por razones de que están ahorita en estos momentos iniciándose las actividades académicas también en Italia y eso digamos tiene efecto en las horas que pueden tener libres los profesores y la diferencia horaria pero yo creo que con esto planteamos lo básico que la gente está ansiosa de saber de lo que puede pasar ¿no? Exacto sí por lo menos se trata de esclarecer un poco sobre todo para el ciudadano italiano que reside en el extranjero que en mi caso varios estudiantes yo soy profesor de italiano y varios de mis estudiantes me han preguntado profesor ¿qué hago? ¿por quién voto? ¿voto por el sí o voto por el no? uno no puede constreñirlos o obligarlos a votar por un sí o por un no porque evidentemente el sí representa una cantidad de cosas igual que el no acá lo que uno trata de explicar es lo que cada cosa representaría desde el punto de vista político y social desde el punto de vista económico y el costo que eso tendría y pienso que con la conversación de nosotros estamos obteniendo las personas que nos escuchen pueden perfectamente elaborar una respuesta que nos lleve a clarificar cuál es qué cosa es lo que van a hacer si van a votar por un sí o van a votar por un no pero siempre que sea un voto de manera consciente y de manera razonada que es lo que nosotros buscamos acá mira evidentemente que esta conversación que estamos teniendo tú y yo tiene como un destinatario muy específico que es quien va a votar en estas elecciones y le estamos diciendo mira no es nada más un sí o un no un voto consciente como tú estás diciendo analizar y digamos invitarlos a preocuparse un poco más lo que son las instituciones jurídicas y constitucionales italianas sin necesidad de ser digamos abogado o entrar en esas precisiones pero si hay algo que me gustaría que reflexionáramos tú y yo para aquellos no italianos que es cómo se ejerce el voto que es por correo te llega una papeletica te llega tu tu identidad o sea digamos tu ficha la pones en un sobre y llega directamente a su vez el sobre digamos del courier venezolano ya pagado y listo ya votaste ya votaste eso va eso va a entender la cultura del voto la cultura del voto que el voto por correspondencia italiano es bastante joven no recuerdo exactamente en qué legislación se aprobó pero creo que es algo que no tiene más de 20 o 25 años Roberto lo cierto es que una vez que tú colocas el material dentro del sobre lo sellas lo llevas al courier el courier se encarga de llevarlo a la circunscripción consular y esta a su vez se encarga de llevarlo a la república italiana por valija diplomática previamente se hace una transmisión de resultados porque el consulado venezolano tiene una comisión electoral y los consulados italianos en todos los países tienen una comisión electoral que hace un conteo de votos y transmite el resultado final de esas actas a la autoridad electoral italiana el día final de las votaciones otro tema maravilloso de hablar porque no solamente trajimos a colación el tema italiano estamos en año electoral en los Estados Unidos de Norteamérica un asunto electoral venezolano muy propio muy particular y con características bastante pero bastante extrañas dentro de lo que son los sistemas electorales de los países serios como yo los llamo el sistema electoral venezolano es algo de lo que pasaríamos horas y horas hablando y creo que no llegaríamos a una conclusión específica en cuanto a las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos creo que son las elecciones presidenciales más reñidas de los últimos años incluso más reñidas de aquellas elecciones famosas entre John Kerry y George Bush que se decidieron por los resultados de una escuela en Florida allá por el año 2000 es muy probable que en los Estados Unidos ocurra una situación bastante pero bastante difícil yo particularmente no tengo dudas de quién va a vencer tengo mi favorito tengo mi corazoncito por alguien por así decirlo pero creo que se trata de unas elecciones muy muy reñidas y tomemos en cuenta también una cosa Roberto que tú como abogado y experto en derecho constitucional sabes muy bien y observador de los procesos electorales del mundo que el sistema electoral de los Estados Unidos no es un sistema electoral directo es un sistema electoral de segundo grado allá no se vota por un presidente se vota por la representación de un colegio electoral por un determinado estado por eso en los Estados Unidos ya sucedió en el 2016 que la señora Hillary Clinton obtuvo una mayoría de votos pero el señor Donald Trump obtuvo una mayoría de colegios electorales y eso lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos y esto es algo que en la historia de Estados Unidos se ha verificado por lo menos unas 5 o 6 veces que yo recuerdo mira el tema lo comparabas digamos con lo reñido que fue cuando Bush en el 2000 yo creo que o sea una cosa puede ser la votación pero es que en el contexto que se está dando de la pandemia también lo que están hablando de la parte del voto a través del correo la tensión existente entre los dos partidos tradicionales los dos más grandes partidos yo nunca la había recordado así o sea yo creo que son inéditas estas elecciones americanas yo recuerdo bueno yo no lo puedo recordar porque evidentemente no había nacido en esa época pero la historia nos señala también un proceso electoral muy reñido fue el proceso electoral del año 1960 entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy cuando se eligió el presidente que tenía que sustituir a Dwight Eisenhower que había sido presidente durante ocho años en ese momento el partido demócrata presentó a John Fitzgerald Kennedy que había hecho una trayectoria muy larga como senador y como diputado mientras que Robert Kennedy dijo que el señor Richard Nixon había sido vicepresidente de Dwight Eisenhower y representaba el ala más radical del partido republicano en ese entonces algunos lo acusaron incluso de haber sido macartista y tú sabes perfectamente lo que eso significa dentro de la política de Estados Unidos y John Fitzgerald Kennedy provocó una especie de pequeño sisma dentro del partido demócrata porque Fitzgerald Kennedy era como una especie de reformador o era visto así por los políticos pero realmente John Fitzgerald Kennedy provocó una división fuerte dentro del partido republicano porque es conocida o era conocida y en ese entonces su relación con muchos personajes digámoslo por así decirlo de dudosa reputación dentro de la vida de Estados Unidos particularmente con ciertos personajes de la mafia italoamericana y eso causó un revuelo impresionante y desde que John Fitzgerald Kennedy llega al poder en 1960 el partido republicano buscó por todos los medios de oponerse a su presidencia y especialmente a través de la figura de J. Edgar Hoover que era para ese momento el director del FBI quien le hizo un seguimiento muy marcado tanto a Kennedy como a sus personeros y a sus asistentes y a todo su gabinete mira qué riesgo de verdad tocar estos temas porque mencionas a Hoover y también con Hoover también nos podemos extender porque porque me acuerda a Fouché a Fouché por Dios entonces tenemos mil cosas que hablar Juan ya para concluir y yo te digo yo quiero que nos comprometamos a algo comprometamos a algo tenemos pendiente y te acuerdas que íbamos a hacer algunas conversatorias sobre cultura italiana vamos a retomarlo vamos a retomarlo y vamos a tratar de de tener invitados ya que no lo pudimos hacer en el formato previsto hace año y medio dos años que teníamos hablándolo podemos hacerlo de esta manera yo por mi parte voy a tratar de de contactar a personajes que puedan hablarnos de la cultura italiana tú por supuesto tendrás de sobra temas que podamos aquí hablar y vamos a trabajar en eso porque yo creo que va a ser interesante creo que vamos a tener un público que está muy interesado Roberto en este tipo de cosas especialmente en estos tiempos de pandemia en los cuales el ser humano está como que rebuscándose y tratando de reencontrarse a sí mismo creo que a partir de dentro de algunos meses cuando termine todo este desastre toda esta situación de pandemia el mundo ya no va a ser el mismo y hay que darle fuerza a temas culturales y a temas de instrucción que de alguna manera contribuyen a mejorar el proceso educativo y el proceso de racionamiento y el proceso de acercamiento a la cultura de las masas y de las personas en común mira tengo ya incluso con esto que estás hablando un tema que podemos sacar que reúne que reúne pandemia reúne cultura cuentos y agradarse vamos a hablar del Decamerón de Bocaccio perfecto cuenta conmigo Roberto dale una obra muy interesante con quien podemos hablar del Decamerón dame unos días y yo creo que te puedo encontrar por lo menos una persona que nos consiga o que nos ayude a debatir sobre este tema creo que será una conversación muy interesante y además recordemos que el Decamerón fue escrito en medio de una pandemia de la que quizás haya sido la pandemia más espantosa de la historia de la humanidad la peste negra del siglo del siglo XIV 1342 si mal no recuerdo 42 o 48 42 o 48 lo cierto es que duró mucho tiempo y acabó con el 40% de la población del continente europeo desde entonces Juan muchísimas gracias siempre es un placer conversar estos temas tan agradables y esta vez ya con algo más concreto que bueno serán las elecciones exactamente espero que nos veamos en el futuro de manera más más frecuente siempre es un placer hablar contigo Roberto y debatir estos temas de verdad con personas como tú por el alto nivel cultural y el alto nivel de conocimiento que tienen acerca de todas estas cosas que nos están sucediendo hoy en día chao Juan cuídate un abrazo feliz noche Roberto un abrazo que estén muy bien chao un abrazo un abrazo